Bueno, de este tema, de este tema, por supuesto, vamos a conversar y tratar de analizar con Jorge Guillén, él es profesor de S.A.N., quien ya está con nosotros. Profesor Guillén, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto tenerlo por aquí. A ver, esa noticia ya se estaba, digamos, avizorando, porque era una promesa de Gabriel Burick en plena campaña política, en plena campaña presidencial. Hoy se ha concretado, se trata de un proyecto, digamos, de ley de reforma de pensiones, algo que incluso ya se había tocado acá en nuestro país, en medio de estos dos últimos años de pandemia. Pero, ¿en qué contexto se da en Chile? ¿Qué es lo que está pasando allá? Sí, es una de las primeras reformas, o segunda ola, porque vino de Bachelet, también intentó hacer alguna reforma, también Piñera. Pero este es un poco más radical. Y en algún momento también se tocó en el 2010. ¿Radical? ¿Porque se elimina por completo la CFP? ¿A eso te refiere? Yo no creería que todavía no entran a una licitación, a una gestión de los fondos de inversión. Ajá. Lo que uno puede interpretar es que ya en el 2017, como te digo, se había discutido esta situación, esta misma temática en la Comisión del Congreso. Ajá. Pero se criticó la viabilidad de la misma y las consecuencias que podría traer, ¿no? Primero, sobre la viabilidad. Tiene que haber una centralizadora que gestione los fondos de inversión. Ajá. Y esa viene del Estado. Y el Estado es más lento, es más lento que AFP-NET. Y para el tema de fondos de inversión tú necesitas segundos, no necesitas días y horas o veces como puede demorarse quizás el Estado de salud, si es que lo centraliza, ¿no? Claro, claro. Ahora, este es un proyecto todavía que busca, obtiene como objetivo, entiendo yo, tratar de darle esa protección que de acuerdo al discurso de Gabriel Boric no tenían los pensionistas en este país. ¿Va por buen camino? ¿Es una propuesta pertinente en estos momentos, profesor Guillén? Las tasas de reemplazo en Chile, que es tu futura pensión como porcentaje de pensión de tu salario actual, son más bajas que en Perú. ¿Por qué? Porque los fondos, los aportes a los fondos están acotados, no como aquí, por ejemplo, no tiene un bono variable y lo descuentan por AFP. Entonces, nuestra tasa de reemplazo es 50%, la de ellos es 30%, por ello es un poco la queja. Ahora, la viabilidad de esa propuesta a través de aportes del empleador, por ejemplo, también, no estaría, estaría un poco cuestionada porque incrementaría los sobrepuestos laborales e informalidad y la generación de empleo para la nueva PEA. Entonces, allí yo no creo que pueda traer una incidencia muy importante y significativa. El tema de la AFP estatal que propone es el único que a mí me gusta y que comparto, no sé si otros expertos también, pero es la única que a mí me gusta bastante porque estás introduciendo un nuevo actor que si ofrece el mismo servicio, asumiendo que ofrece el mismo servicio, te podría dar una menor comisión. Ahora, profesor, ¿cuál es, digamos, el apoyo que podría recibir esa propuesta de Gabriel Boric, una propuesta del Ejecutivo que forma parte, digamos, de estas promesas que él había hecho en campaña presidencial dentro del Parlamento, del Congreso en Chile? ¿Va a ser viable? ¿Hay ciertos, digamos, puntos en consenso? ¿Finalmente va a salir? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir un proyecto de ley de esa magnitud? Sí, yo te respondería un poco en función a lo que ha mencionado Larraín, el economista famoso chileno, que menciona que es muy probable que esta propuesta se quede en la Cámara de Diputados. Ahora, dentro del Congreso van a haber muchos lobbies en Chile porque hay gestores de inversión que quieren entrar y AFPs que están instaladas que no quieren que entre alguien que no ha hecho ninguna inversión como ellos. Por ejemplo, AFPs chilenas que ya están establecidas. Claro. Antes de terminar la entrevista, profesor Guillén, recordemos que hace algunos meses, me parece que mediados de este año, 2022, el presidente Castillo había anunciado también una reforma de pensiones. Las novedades, me gustaría saberla, no la tenemos, no hay adelanto absolutamente nada, ni siquiera por parte, porque se iba a trabajar entre la UNEP, AFP y demás. ¿Qué cosa debería tener esta reforma de pensiones que había anunciado entre bombos y platillos el Ejecutivo y el presidente, pero hasta ahorita hay un silencio? Sí, yo había escuchado lo último que era una propuesta de integración de los fondos de pensiones, una propuesta más o menos alineada a la OCDE y que incluía un aporte con el IGB para tratar de incrementar la cobertura de las AFPs, los afiliados que no están ahí. Sí, pero lo que me parece un poco, tanto en Chile como en Perú, es que es el Ejecutivo que tiene que plantear. Le interrumpo un minuto, nos vamos con nuestra compañera Andrea Mezquita. Estamos en vivo, declara la ministra de la Mujer.